El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Pelaez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, saludamos a nuestros oyentes en Colombia, en el exterior y en la selva del país, en este día lunes veintisiete de febrero, se va prácticamente ya el segundo mes del año para hablar del fútbol de ayer y del fútbol que se avecina con la selección Colombia. Iba a decir la nueva, no, es la misma selección Colombia con cambio de director técnico. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le hay, Hernán, señoras y señores? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo oigo muy bien, no sé en qué parte del mundo está, pero mire, le quiero contar. Ojalá fuera siempre así, ¿no? Oígame, no, está perfecto. Eh, le quiero contar que tenemos, bueno, varios correos, eh, no hay un tema en común, pero en general, Iván, hay protestas por arbitrajes, pero ahora tenemos una ventaja, no solamente protestas de arbitrajes en Colombia y no en Europa, por todos los lados. Ay, Hernán, pero es que, es que yo vi mucho fútbol este fin de semana, pero es que son unos bárbaros, los tipos de, los árbitros son unos bárbaros, mire, por ejemplo, en el partido. Los árbitros españoles son muy malos. No, no, mire, en Italia, un árbitro en el partido entre Milán y Juventus, cuando era el dos por cero, una pelota que agarró bufón ochenta centímetros, adentro de la raya, no la dio, y era el dos a cero, eso fue un robo, y después para compensar dejó de dar. Y anuló. Anuló una jugada de gol clarísima que donde no había fuera el lugar. Bueno, don Javier. En España, déjeme terminar la idea. En España, el arbitraje del Real Madrid, perverso. Ese Pepe y ese Sergio Ramos se cansaron de dar zapato, no los tocaron. A un muchacho del Rayo Vallecano que jugó mejor que el Real Madrid, lo echaron. Siempre el Real Madrid está quedando con uno de más. En el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, dejaron de dar un penalti a favor del Atlético por una mano clarísima de Busquets. Perdonaron como cuatro tarjetas rojas, una a Daniel Alves, otra fábricas, y a dos dos bárbaros del Atlético de Madrid que pegaron, que daba miedo. Y el gol de Messi es un gol ilegal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cobrar riesgo? No, no podía cobrar riesgo. No era que había mostrado que era con el pito. No había mostrado que era con el pito. Ah, pero, ¿él había dicho que era con el pito? Ah, sí. Bueno, de eso hablaremos porque, pasando al tema colombiano, Javier Llorente escribe preocupadísimo, y es cierto, el estado de la gramilla de Jaime Morón. Es terrible. Pero estoy averiguando, Iván, es que el verano ha sido bravísimo en Cartagena. Se lo digo porque conozco el tema. Bueno, no cabe, no cae, no cae una gota de agua en Cartagena, en sus alrededores, desde el día cinco de diciembre. Yo llegué el dos a Cartagena, el día cinco fue el último aguacero, y desde entonces no cae una gota. Entonces hay que traer, no sé, un riego artificial, algo tienen que hacer. Pero la cancha está acabada. La cancha está acabada, está mona, se acabó. Sí, bueno, eso hay que hablarle a Campo Elías, al alcalde, o al gobernador, ¿no? No tiene nada que ver con eso, pero sí al alcalde, alcalde, vamos a hacer algo con eso, usted que tanto defendió a la cancha, hombre, si nos apersonamos del tema. No, no, mire, y tan linda que estuvo en el mundial, pero bueno, es cuestión de lluvia o de agua, mejor. Carlos Arias, dice que para él el técnico Wilson Gutiérrez no tiene la culpa, que la culpa es del árbitro, quien dejó de pintar una pena máxima contra Roda, sí, la pena máxima la hubo, pero la culpa no es del árbitro, Carlos, la culpa es de un santa, que juega supremamente mal, y de un grupo de jugadores, que se consideran los dueños, y que tienen atado de pies y manos a Gutiérrez, al presidente, a todos, lo que son la trinca, Bedoya, Centurón, Pérez, son los que manipulan ese equipo, y los que lo tienen de esa manera. Wilson Gutiérrez declaró que él hace la formación, que él no se deja imponer nada. Sí, usted le cree, yo no le creo, yo no le creo. Bueno, Bolívar, creo que se llama así, Bolívar Gómez, este dato es increíble, ustedes han caído en cuenta, que en este momento en la tabla de posiciones, seis equipos provenientes de la B, están en los ocho primeros lugares, seis de la B. Sí. Lo cual significa, Iván, que los grandes eran grandes, si no se pellizcan, al fondo van, ¿no? Ah, fíjese usted, Itagüí líder, va y le gana el Cali. Es que la cosa está seria, ¿no? Alguien me decía, no, que es que la B es muy difícil, donde está el América, le dije, no, la B y la A, porque ahora en la B no respetan, en la A no respetan pinta, eso no valen los galones. Usted se puede llamar Medellín, si juega tan mal como jugó el Medellín, ni güey la pierde, con lo que sea. Usted puede llamar Santa Fe, si juega tan mal como jugó Santa Fe, ante quien digo, pues no es capaz de ganar. Eso es así. Es cierto. Vea usted, seis en los ocho. El que tiene su palito es Hernán Torres, lo tiene, ahí está, con el metidito en la pelea, con el equipo que juega bien y es el líder. Bueno, Gonzalo Toscano, preocupado con la crisis del número dos del marcador central o marcadores centrales para la selección. Mire, Yepes, pues sabemos que es suplente. Córdoba jugó un rato, inclusive le mostraron amarilla, en la caída del Inter. Cristian Zapata parece que sí jugó. Pero es que no hay un defensa central que diga uno, este, alguien me dirá, Espinosa. Sí, pero Espinosa está en un equipo de Racing de Santander, no sé si de mitad de tabla para abajo. De fondo de tabla. Exacto, entonces, no tenemos en este momento una pareja, para armar una pareja de credibilidad en la zona defensiva. No la hay, y el técnico Beckerman ha optado por los jugadores de experiencia, la base de la Copa América, una memoria táctica, pero eso sería válido si esos jugadores estuvieran en un buen nivel, esos jugadores de la memoria táctica no actúan, no juegan, no, ahí está donde está el problema. Exactamente. Mauricio Puerta dice que Nacional, que perdió contra Itagüí, perdió contra Tolima, en los dos partidos fue inferior al reto planteado tácticamente en la cancha por sus oponentes, y le manda decir, ojo Sachi, que partidos así se vendrán muy a menudo, sobre todo jugando de local, tiene todas las razones, así se lo van a seguir parando, y él tiene que encontrar soluciones. Pero mire que puso tres volantes prácticamente organizando, Mosquera. Sí, pero no tenía quien la metiera, eran tres volantes organizadores, y después metió un cuarto, el muchachito ese que juega supremamente bien, pero no tenía quien rematara, y uno siempre en el fútbol debe tener un rematador también. Al final metió a Rentería. A Rentería, y Rentería creó las tres mejores opciones de gol para su equipo. Ahora lo que pasa es que ese arquero también andaba, Silva. Sí, Silva, el Paraguay. Andaba, andaba, como se dice vulgarmente, enchepado. Que me digan dónde compra esas arepas, para yo ponerle un poquitico de mantequilla, porque qué cosa, una que tiró para el palo la mano derecha, y le pegó con el pieza es pura arepa. Lo mismo el pianista Nelson Ramos, también en Manizales, sacó todo lo que podía sacar. Pero mire que Alejo, a propósito de Quindío Santa Fe, dice tengan en cuenta, en los últimos cuatro enfrentamientos hay tres victorias de Quindío y un empate. Sí. Y en todos se ha hecho gol Hilton Murillo. Sí. Entonces lo tiene pues de hijo. Lo tiene de hijo. ¿Ah? Lo tiene de hijo. Oye, ya averigüé. ¿Sabe eso? ¿Sabe ustedes cuál es el tipo que todos los días ya va a pedir plata? ¿Quién? Hernando Ángel. ¿Ah, sí? Tiene derecho porque es la plata famosa de la televisión y eso, ¿no? Todo el día, mándeme, gíreme, mándeme, gíreme, no se mete la mano al bolsillo. Pero, pero esa plata no llega al equipo, a los jugadores no le llega, esa es toda para el bolsillo de él. Siento que le llegues a él. Ah, sabroso el fútbol así, ¿no? Le llega a él, le llega a él. Personajito, por Dios. Ese sí está hecho. Javier Cruz, nos manda resumen de la participación de los colombianos en ligas europeas. A ver. Falcao, anotó su primer gol al Barça, el del empate uno, con un buen remate. Un, un detalle, un detalle. Es el tercer jugador colombiano que le hace gol a Barcelona. Los otros dos fueron Jaro, Lozano. Ajá. Y el Tren Valencia. Hay un cuarto. ¿Cuál? Ah, nada menos que Faustino Esperilla, le hizo tres. Ah, ah, sí, en Copa, sí. Ajá. En la Liga de Europa. Sí, señor. Bueno. En el estadio San James Park, con el New Cáceres. Tengo la duda si el del Tren Valencia fue también con el Atlético de Madrid, Iván, o con el Bayern, no sé. No tengo, no tengo, de esa no tengo. Esa nos mandan el dato. Perea, suplente, no jugó un solo minuto. Zapata, jugó en posición de central. Michael Ortega, tres minutos de reanudación. El Quinsoto, jugó todo el partido en que su equipo goleó al Kaiserlaute en cuatro cero, sirvió el pase del segundo gol. Adrián Ramos, participó en la tremenda derrota tres en Novosburgo de principio a final. Rodallega, ingresó al terreno en el minuto sesenta y cinco. Carlos Sánchez, disputó todo el partido, dos cero frente al Lorien. Ospina, mantuvo la meta a cero en el uno cero al Caen. Mario Yepes, suplente, no fue utilizado. Pablo Armero, cartulina amarilla en el cuarenta y cuatro. Guarín, no convocado. Iván Córdoba, disputó la segunda parte, se ganó una cartulina amarilla en el sesenta y siete. Zúñiga, titular, Juan Cadrado, jugó todo el partido. Muriel, anotó el primer gol de su equipo al filo del descanso, fue sustituido. En el final. En el minuto noventa. James Rodríguez, entró por Varela, minuto veintinueve y cerró el marcador con el dos cero en el setenta y dos. Gracias, Javier, buen dato. Bueno, eh, Eduard Celis tiene el Twitter de Fabián Vargas, y en ese Twitter habla de la elección como el mejor jugador del partido de su equipo que terminó uno a uno, y dicen que es la tercera vez que sale elegido en Grecia cuando él juega en su equipo. Bueno. Eh, Fabián escribirá en su Twitter cuando no lo eligen. Señor, es que la noticia es que se ha elegido. Ah, ya, vuelve. Mauricio Roberto. Ah, esta sí, nosotros habíamos hablado la semana pasada de un pelado, Joao Rodríguez, que se fue para Inglaterra. Sí. Pero me dice, o me pregunta, que hay otro jugador colombiano, no lo conozco, Ramón Berrocal, en las inferiores del Liverpool. Ni idea. Dato para verificar. Ni idea. Le pedimos el favor a Rodríguez, a ver si algún día regresa, y verifica todos los colombianos que hay en divisiones menores del fútbol inglés. ¿Cómo así que si algún día regresa? Regresa el día jueves, como regresan las elecciones colombianas, los que están afuera. Los que están afuera. Sí. Vuelven los cuatro. Bueno. Bueno. Y a él le toca volver, a él, a él, él puede agarrar un taxi solo, en cambio Peckerman tiene que agarrar una buseta para poder montarse él y todo su equipo colaboradores. Le agradezco hoy a Barraza que hace una nota en el tiempo sobre el tono de voz de Peckerman. Él dice que habla así. Ah, sí. Eso hay que respetarlo. Lo que pasa es que él tiene que entender tarde o temprano que el técnico de una selección, como dice Barraza, con unos patrocinios, con unas cosas comerciales, y con veintiocho o treinta o cuarenta millones de personas deseosas de saber para dónde vamos. Eso es todo. Vemos el millar y coles para dónde va. Sí, que nos diga para dónde vamos. Entonces nosotros sabremos si es el camino elegido, es el que nos gusta o no es. Eso es todo. Señor. Hola, este dato de Jonathan Gómez puede ser. En ese partido de la final que jugaron Liverpool y el Cardiff, se presentó una cosa curiosa. En el lanzamiento desde el punto penal, falló Gerard del Liverpool. Sí. Pero también falló Gerard del Cardiff. ¿Serán hermanos? ¿Serán familiares? No creo. Bueno. No creo. Bueno, señor. Uno más. Ricardo Alfonso nos manda datos de la historia de Johan Cruyff como jugador. Con Laya, seis ligas, cuatro copas de Holanda, tres copas de Europa, una copa intercontinental, una supercopa. El Balón de Oro lo ganó en tres oportunidades, setenta y uno, setenta y tres, setenta y cuatro. Pero hay un dato interesante en el caso de Johan Cruyff. Vea lo que es, no sé, la suerte era o qué. Se acuerda que el viernes contamos, pues, que él llegaba a Guadalajara a asesorar al Chivas. Pues, ¿cómo le parece que Chivas ganó su primer partido después como de cinco o seis perdidos? ¿Sería la presencia de Cruyff? No creo yo. Bueno, pero de pronto. Ahora me pregunta o nos pregunta el señor Mazo, de apellido Mazo. Técnico periodista. Y sí, hemos contado en Brasil dos casos. El de un señor Washington Rodríguez, un locutor deportivo que durante un tiempo estuvo al frente del Flamengo, no le fue bien. Y el de Joao Saldaña, que fue periodista corresponsal de guerra y tal, entrenador exitoso de Botafogo, fue técnico de la selección brasileña, la dejó diseñada para el Mundial del setenta. Y en Colombia, pues, ¿quién Iván? Aquí fueron técnicos del Junior durante dos o tres jornadas. Ah, sí. Edgar Perea, Efraín Peñate, Roger Araujo, y Cheito Cheo. Y estaba el Caimán. No, no, no. Ah, ¿no? No, no. Los cuatro periodistas hicieron la alineación y manejaron el equipo. ¿Y sabe cómo le fue? Muy mal. ¿Cómo le puede ir? No le puede girar a un equipo dirigido por Perea, Roger. No. Bueno, Roger ahí tranquilo. No, Roger ni se inmutó. Le dice al goleador. Yo creo que Roger llegó tarde a la hora de hacer la alineación. Sí, ese no tiene mal. Y le diría al goleador, toma la suave, no te preocupes. No te preocupes. No, sí, eso sí. Pero, pero, eh, mejor dicho, lo lógico, señor, es que ellos... ¿Usted se imagina la charla táctica de nuestro amigo Efraín Peñate? Tres horas. Señor, uno más. Más corta que, más corta es la de Weimar. Bueno, señor, ¿uno más? Sí, la de Mauricio Gutiérrez Romero, que nos manda una foto sensacional. ¿Cuál? Ella se llama Eva Carneiro. En Brasil. Sí. Ella es la médica del Chelsea. Y aparece cada vez que usted ve un partido del Chelsea, ve una mujer ahí en el banco, al lado de los técnicos, y yo alguna vez me preguntaba, ¿y esa señora quién es? Pues bueno, es la médica. Y le digo una cosa, muy competente la doctora Eva Carneiro, muy competente. Pero, Iván, ¿será por la presencia de los brasileños? No, 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 está desde hace tiempo ahí. ¿Ah, sí? Desde la época de Muriño creo que está la doctora Eva Carneiro, pero es una señora muy bonita. Bueno, señor, permítame, por favor, una pausa en el pulso. Herramientas Huelvo, presenta en el pulso del fútbol, la mejor jugada de la fecha. A ver, la mejor jugada, esperemos que se dé el miércoles Iván, con la selección Colombia, ¿le parece? Sí, habrá que ver, ¿con qué salimos? Pero, para ese efecto, está don Diego Rueda ya en la capital del sol, que llaman ellos. Don Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Peláez, Iván, a todos los oyentes del pulso, esperando los jugadores que faltan para la concentración del equipo colombiano, que hará su entrenamiento a las cinco de la tarde, ya con los veintidós convocados, doctor Peláez, pero para donde se puede dar una una novedad, la presencia de Amaranto Perea, porque él convocó centrales, Amaranto Perea va a jugar como un lateral por derecha, Mario Yepes llegó algo con una fuerte gripe, y no creo que vaya a jugar, y los centrales deben ser aquí, Baldo Mosquera, Cristian Zapata. Eh, don Diego, no se ponga, no le haga la alineación al tipo, déjelo, más bien cuénteme, porque va a la una y media, ¿qué jugadores faltan hoy en la concentración? A esta hora en la concentración. Bueno, está arribando en este momento Aldo Leao Ramírez, que regresa a una convocatoria después del dos mil nueve. Bueno. Está arribando a las tres de la tarde este grupo que viene de España, Falcao García, Amaranto Perea, y el jugador Cristian Zapata, y llegan de Italia, Juan Guillermo Cuadrado, el jugador Pablo Armero, y Camilo Zúñiga, y el que estará arribando a las cuatro y treinta de la tarde como último convocado, el James Rodríguez, con eso ya se completa el grupo de los veintidós convocados para el partido a las ocho de la noche el miércoles. Bueno, y este señor Peckerman, ¿ha estado hablando con cada uno de los que están ya? Sí, señor, el profesor José Peckerman recibe los jugadores, ha tenido los diálogos bastante extensos, nos decían ellos, los que se han convocado de Colombia, los que llegaron ayer, como el caso de Mario Alberto Yepes, de Bernardo Espinosa, del jugador Aquivaldo Mosquera, que ya han tenido diálogos con el profesor José Peckerman, antes del llamado aquí y reunirse en Miami, nunca pudieron hablar con el técnico, solo ellos pedían referencias, pero ahora sí, están en diálogo permanente con José Peckerman, que es la persona lógicamente que dirige los entrenamientos, el doy ya con el grupo de los veintidós convocados. Los mexicanos, también cerraron, creo que están ya en Miami, ¿no? Sí, señor, ya arribaron, doctor Peláez, en la mañana, están convocados en una zona de la playa, están concentrados en una zona de la playa de Fort Loderdel, entrenarán a las cinco de la tarde en el del Sun Life, ellos hoy tienen el estadio, mañana lo tendrá Colombia, Colombia lo hace también a las cinco de la tarde, pero en la Universidad de la Florida, encabezados por el Chicharito Hernández, ellos van a tener todo el grupo de convocados con eventos especiales, doctor Peláez, donde se ha invitado a Campos, el arquero mexicano, y a Carlos el Pío Alderrama. Oígame, pero la elección Colombia está en Miami, usted me dice que en Fort Loderdel. En Fort Loderdel, doctor Peláez. Está en el sector de Fort Loderdel, convocados, el grupo está en el Hotel Renaissance, donde es ya una zona donde nos cuentan personas que han sido jubiladas en este sector, es donde viven los jubilados que envían de Nueva York a esta parte, pero están totalmente convocados en Fort Loderdel, los dos equipos. Muy bien. Uno de los dos se ha ido para Miami. ¿Qué delegados viajaron? Porque entiendo que Jesucrún se iba esta mañana, no sabes. Bueno, los que están aquí le cuento, los que vinieron con el grupo de concentrados. González, que no falla. Muestra a ver. Sí, señor, Álvaro González, venía con el grupo de convocados. Además de Alejandro Hernández y Álvaro González, llegaron con los convocados por Colombia, que no viajaron, sino en ese momento, Indairo Moreno y Neco Martínez. Son amigos. Ya llegaron, lógicamente, Dolan Pabón y Gustavo Bolívar. Sí. Y de delegado viene el gerente del Combinado Nacional, el señor Alonso Amorocho, lógicamente con el médico, el doctor Ulloa, los asistentes de José Pekerman y el grupo de kinesiólogos para este partido ante México. Hay que contratar una buseta para llevar a Pekerman y todo su equipo, no los jugadores, sino su cuerpo técnico y directivos. No creo que está en un bus, en un transmilenio, caben los delegados y el cuerpo técnico. Pero sabe que esos asistentes de Pekerman, me imagino que a cada uno le asignarán por lo menos, hombre, anda a conversar con fulano, habla con el otro, ponelo a trabajar. No, pero eso no es válido, porque si el técnico va y dialoga con Yepes, ¿por qué tiene que ir el asistente del técnico a hablar con Amaranto? Porque Amaranto dice, ¿por qué no viene el técnico? Entonces eso es lo que no, el que tiene que hablar con todos es Pekerman, dentro de lo que él pueda hablar. Y después le manda razones, anda a decirle tal cosa. No. Bueno, entonces no. En todo caso, gente sí hay, pues digo, gente del fútbol. ¿Usted tiene datos de la boletería del precio o no? Sí, señor, claro, doctor Peláez, se ha puesto a disposición, el estadio tiene una capacidad para 70 mil personas, pero se pusieron a disposición del público 50 mil boletos. La boleta más barata, doctor Peláez, está en 22 dólares. 22 pesos. Que es barata. Sí, y la más cara, 252 dólares, pasando por precios como 37, 52, 110 y 152, son los precios de la boletería para el partido en, en, entre Colombia y México. Vaya disfrute de Forloirdale, es una de las ciudades más lindas del mundo, los canales, los yates que se ven, es una ciudad preciosa, Diego. Sí, pero no es una ciudad de mexicanos. No, ni de colombianos. Ni de colombianos, pues me llaman de ricos. Es una ciudad de ricos, de gente muy, muy, muy adinerada. Allá estaremos. Pues usted se puede decir, porque nosotros no. En lo que tuve oportunidad, hoy que me fui para el Hotel de México, que queda en la playa, pues realmente es una ciudad muy bella, espectacular. Ellos sí se quedaron en el hotel que usted sale y a la playa, de una vez. Señor, muy amable. La selección Colombia, como dice Diego, entrena a las cinco de la tarde, hora de Colombia, en Forloirdale. Vamos a ver cómo nos va con un entrenamiento, me dio un entrenamiento el de mañana, sí, con reconocimiento de campo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo irá a formar? ¿Usted qué cree? ¿Que juega como en la Copa América, 4-1-4-1, o que juega con enganche? Esa es la pregunta. El tema no es... Bueno, ahora, ya que tienen los mismos, ¿cómo los va a ubicar en la cancha? Esa es la primera... Cuénteme, mano. La primera declaración... ¿Qué le pasó a las ruedas? Lo que sí es, hombre. ¿Están secuestrados mexicanos o qué? ¿Qué me decía usted? No, va a jugar con enganche, señor. Y de una vez le digo... ¿Cuál es el enganche? Giovanni Moreno. Ese muchacho no juega enganche nunca. Señor, ese va a ser. Lo veremos el miércoles. Y el jueves hablaremos de él. Si juega como está jugando en Racing, tiempo perdido, ¿yo? Señor. ¿Qué mal que está jugando? Este mensaje, por favor. El pulso del fútbol caracol. Bueno, don Iván, hay que advertir para hablar de la B, que a la América lo arreglaron, le quitaron el invicto, los muchachos de Río Negro. Eso demuestra, Iván, que no era como hay quien decía, que estaban remoncados. Ay, que eso va a ser fácil, no. A ver qué sufrir, y América va a tener que levantar su nivel, y América no es que tenga una nómina muy superior, no. Es un equipo que va a tener que pelear mucho. Pues mire, de acuerdo a los resultados de la B, Río Negro es primero con 12, Sucre que venía de primero cae con 11 al segundo, después Autónoma con 10, América con 10, Popayán con 9, de manera, Iván, que el asunto es... Ah, de una vez le anticipo, América Barranquilla es el partido del día lunes 5 para el servicio de televisión, partido en el Pascual Guerrero. Vamos a la Liga, Postobón. Sí, señor. ¿Sabe qué fue gente? 11.000 en Bogotá. Sí, buena. Tuvimos 5.500 en Envigado. Sí, señor. Una muy buena entrada, 36.500 en Medellín. Para Once Calda Millonario fueron... 11.000. 12.000. 12.000, también. En Patriotas Pasto fueron 5.000. Bueno. En Equidad Cúcuta, en los mismos 2.000, fueron a ver al Medellín, perdón, al Huila, que era libera hasta ese momento, 7.000. Buena. En Cartagena aparecieron 5.000 para ver al equipo que está luchando por irse a la B. Están haciendo todo lo posible por irse a la B. No, señor. En Tachicó. Y en Cali, Tahuí, tengo un dato rarísimo, es que 20.000. Sí, señor. ¿Y a qué hora aparecieron 20.000 para ver Cali, Tahuí? Ah, para que vean. Se vieron los 20.000, sí se vieron. Estaba la gente. Oiga, y el Cali, con Mondragón y compadre. Entonces, Cosa Farid está comprometido en el gol. Sí. Esa es pelota de 5.50, donde un arquero tan grande como él, no es sino que dé un paso al frente y cortaba, se quedó pegado a la raya. Para mí está comprometidísimo en el gol. Insúa, si no cambias los laterales, te vas a hundir. Insúa, ponete un vestido diferente, eso de traje negro a toda hora, tiene un símbolo agorero malo. Mira, no los laterales fatales, no lo es Cali. Yo no sé por qué Jaron dice ese muchacho Quiñones al Junior. No, no entiendo. Ah, no, eso es cosa de Marín. No. No, es que Marín acabó con el Cali, Marín lo entregó desvenzigado, y además les dejó a Insúa. No, Insúa, ponele cuidado los laterales y no funciona. Pero tengo un mensaje para Pimentel. Pimentel, es mejor no llorar, porque si usted mira a Iván, Patriotas en Tunja lleva gente. Sí. Es que hay más sentido de pertenencia con Patriotas que con Chicó. Ah, entonces. Y ha amenazado tantas veces Eduardo que se va de Tunja, que la gente ya terminó por agarrarle bronca. Que se vaya. Es el caso del pastorcito mentiroso. Sí, por eso. Y Patriotas lleva gente, o sea que sí hay afición en Tunja por el fútbol. ¿Tenemos abierto la sección mensajes? Sí, señor. Yo tengo uno. Santiago, no todos los partidos son iguales, y el Tolima encerradito y cerrado no es lo mismo que Peñarol abierto. Qué mal planteaste el partido, Sachi. No. Qué mal planteado. No, no está planteado mal. Lo que pasa es que esto le acaba de decir. No existe con la contradictora, ¿no? No, no. Lo que pasa es que Peñarol ni ni idea de qué jugaba Nacional. Tolima sí lo ha visto mal. Claro, y se le paró bien, le cerró los pasos, y que vaya sabiendo Nacional, que la mayoría de los equipos que vayan a Medellín, antes de poder ofensivo de Magnel y Mosquera, todo, se lo van a parar igual. Exacto. Y lo van a contragolpear. Ahora, tienen que tener un arquero como Silva, ¿no? Ah, sí. Que Silva. Ah, no, porque Nacional creó pelotas de gol, sin llegar a jugar bien, pero... Pero ahí estuvo. Pero, pero estuvo ahí. Ahí ya me... Eh... Volviendo, también la respuesta de... No, de Manizales me parece bueno, Iván. A pesar de los... Yo no tuve la oportunidad de ver ese partido, lamentablemente. No, no, sí, estuvo bien. Y... Bien el portero, me dicen que tapó una buena pena máxima a Ramos. Sí, la tapó a Mario González. A Mario González. El Once Caldas también lo veo. Y Pateo Taspasto pareció más un partido de la B, ¿no? ¿Cierto? Sí. Bueno, pero... De todas maneras, el descenso... Lo único que le digo, Hernán, lo único que le digo es que Real Cartagena empató a cero. Patriotas empató a cero. Cúcuta hizo un golcito, pero fue goleado. Quindío hizo un golcito y salió empatando. Pasto empató a cero. Medellín, cero. Si los de la B, los que están peleando el descenso, esos seis, no hacen goles, no hay cupo para seis en la A. Se queda... Doce tienen que ir, pero... Pero esto es haciendo goles. Aquí estaba mirando, en los ocho primeros, efectivamente está Equidad, está Pasto, está Patriotas, está Envigado, está Itagüí, Huila Tolime Nacional. Y además en el descenso, Iván, la cosa... Pero le quiero leer el fondo de la tabla. En los últimos está Medellín. Ah, sí. Once y Cali, tres equipos, y Cúcuta, cuatro equipos que han sido campeones de Colombia. Es cierto. No, mire, y en el descenso tengo Cartagena con 91, Patriota 93, Cúcuta 93, Quindío 96, Pasto 96, Medellín... Y meta el Medellín que tiene 97, ese no está lejos. Puede estar... Y la declaración de Hernandario me pareció muy peligrosa. ¿Qué dijo? Dijo, jamás había visto un equipo mío jugar tan mal. Sí, pero ya me contaron. Ah. La gente, la gente lo conoce bien. Me llamaron de Medellín y me dijo, mire, no se preocupe, el Medellín termina este campeonato. Y Hernandario Gómez pide 10 jugadores. O sea, que prepare la lista de los que van a salir. Porque él en este momento está mirando quiénes sirven y quiénes no sirven. Sí, lo que pasa es que si no se pone abierto, va a terminar allá peleando con Real Cartagena y con Patriota. Lleva seis puntos disputados a Hernandario Gómez como técnico del Medellín. Sí, que hay muy poco tiempo, ha hecho un punto. Y a él lo llevaron para hacer puntos, lo llevaron, así no juegue bien, lo llevaron para sacar al Medellín de ese hueco y de seis ha hecho uno. Sí. Ojo a ese detalle. Y quiero ver con quién va la próxima fecha, porque ahí se va a saber un poquito, ¿no? En la próxima fecha el Medellín recibe a la equidad de Medellín. Bueno. Está la cosa. Ahora, Iván. Ahora, Hernand, este no es un mal equipo. Brainer Castillo, Ricardo Calle, David Rencán, Leiton Jiménez, Luis Tipton, Felipe Pardo, Choronta Restrepo, Miguel Julio, Javier Calle, Dani Santolle, Iván Velásquez. Ese no es un mal equipo, Hernand. Ese no es un equipo para ir en la posición en que va, de colero. Y mire. Y no, ese no es una mala nómina. No, no, y la intención del compardo, Santolle y Velásquez, pues es el atacar, ¿no? Ahora, el equipo que le rinde al Willa, Iván Calleito, Calleito, está el Willa ahí, ¿oyó? El que juega muy mal es Santa Fe. Ah, no. Juega muy mal. Es un equipo mal parado en la cancha, con pésimos cambios de dirección técnica, y aparte de eso, con un defensa central, al que le dicen nevecón. No, ay, no. Perdona, ni es volante, ni es delantero, ni recupera, ni ataca. Nada de nada, nada de nada. Él no es para recuperar, él es para organizar. Sí. Inclusive. Entonces, ¿qué podemos hacer, Omar Pérez? Pues, ¿a qué haga pase? Pero es que los de arriba no, y eso que copete más o menos anda despierto, pero... Rodas anda muy mal. Rodas anda mal, pero eso es la racha de los goleadores que llaman, ¿no? De todas maneras, Iván, en general, muy pobre la jornada en goles, ¿oyó? No, malísima, trece goles, Hernán en nueve partidos, un promedio muy flojo, muy malo. Eso sí, estamos de acuerdo. Ah, bueno. Uno punto cuatro, así la gente se va de los estadios, así la gente no llega. ¿Cómo era? Y los goleadores, tenemos al veteranísimo Milton, con cinco. Ahí sigue. Milton, el goleador del campeonato. Robin Ramirez, el del Tolima, tiene cuatro. Y el hijo de Triciclo, John Córdoba, tiene cuatro. Dorland, cuatro. Señor. ¿Sabe que me gustó el partido de Dorland? Aunque también tendría otro mensaje para... Dorland le puso dos a uno ahí y la votaron. Tengo otro mensaje para Santiago. Santiago. No. Cuando el partido está faltando, diez minutos, está apretado, no puedes mandar a Dorland a la punta, ¿no? Dejalo por el medio. ¿Para qué? ¿Para qué el patié? Ah, qué bueno. Esa era. Estamos de acuerdo, Velázquez. Sí, pero yo estoy desesperado. Si no llego por ninguna vía, Dorland, a ver si por ahí la embocasen un tiro. Como le decía. ¿Pero cuando a la punta, a qué? Como le decía el Pecoso a Ricard, Ricard, tirate. Entonces a Dorland. Le pegó un regaño a Ricard con toda razón. En el gol que le hace Santa Fe, Ricard no viene a marcar. Ricard se queda en el medio del campo con las manos en la cintura mirando. Entonces el Pecoso lo encendió con toda razón. No. No, no, Pecoso, también hay que respetar la edad, hermano. Si Ricard tampoco está de pelado pues para correr. No, no, si tiene que correr. Mire, señor. Si es jugador profesional, tiene que bajar y tiene que marcar. Vea. Ayer hubo un momento en la foto y se dieron la mano Bedoya y Ricard. Yo pensé para mis adentro. Uy, se va. Deportivo Cali del año 60. Yo creía que le iban a echar. Señor, una pausa. Este es el pulso del fútbol caracol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Aprovechando el tiempo, murió en México Iván, a los 91 años, Arpad Fekete, que fue jugador de Hungría en la época grande del fútbol húngaro, hablo de la época de Puskas y de Coxis. Él llegó a México hace muchos años recomendado por Jorge Orr. Vivió en Guadalajara, jugó y dirigió a los equipos de Guadalajara. Inclusive fue campeón con Chivas en dos oportunidades. Arpad Fekete. Oígame, lo de Racing no parece tener arreglo, ¿no? No, no. Llegó Basile y ese equipo juega peor que nunca. Teófilo marcó un gol de pena máximo, una que le hicieron a él, y después se hizo expulsar de la manera más absurda y ridícula. Ola, ¿cuándo cogerá seriedad ese muchacho? Pero el problema fue al final. ¿Qué hace el ring que tiene en la cabeza? Iván, pero el problema grave fue al final con los hinchas. Los hinchas metieron ya duro con él y está molesto. Y ese Basile, que es otro, se salió de la ropa también a pelear, ¿no? Que los quería pelear a todos. Eso no va bien. Ya la hinchada está contra Basile, y ya se metieron con Teófilo, no le auguro buen final el tema de Teófilo. Oígame, ¿vio la victoria fluminense para campeonar en la Taza Guanabara? Con un gran trabajo, ese Fred es goleador. Sí. Me dice que jugó bien Deco. Deco jugó bien. Ah, hombre, y jugó otro título para colombiano. Jugó Valencia a los 90 minutos. Y no lo llamamos nunca, ¿no? No lo llamamos nunca. Y ese muchacho Valencia juega. ¿Cuántos partidos puede tener ya ese muchacho en primera división con el Fluminense? No, es que... Hay 50, 100 partidos. Acuérdese que había jugado en Paranaense. Y nunca lo llamamos. Nunca lo llamamos. Nunca lo llamamos, nunca le llamamos porque en un país donde no hay volantes de marca. Mire, fue el hombre de apoyo para Deco, para la salida de Deco. Pero lo pasó fácil Flu a Vasco. 3-0 le ganó. Taza Guanabara. 3-1, 3-1. Oye, 3-1. Oígame, Iván, y ese Boca, gustele o no, volvió a ganar. Y tiene 34 fechas sin perder. Y Riquelme marcó un buen gol. ¿Y ahora qué dirán esos jugadores? ¿Nada? No. Porque la gente... Pero el técnico no fue ni a rueda de prensa, no fue a nada. Mandó un Twitter. Y con eso dijo, felicito a mis jugadores, y con eso salió. Listo. ¿Y quién le dice que no? El hombre ha aprendido que es mejor no meterse a... Me llamó la atención bastante la declaración de Guardiola. La Liga no la vamos a ganar. Ah. Como así que un técnico va a dar por perdida, ¿no? Y todavía quedan cuarenta y pico partidos por disputar. ¿Cuántos puntos quedan? Quedan todavía cuarenta y dos partidos por disputar. No, cuarenta y dos puntos. Cuarenta y dos puntos. Si no, él no puede dar la Liga por perdida. Todavía tiene que luchar, no le puede mandar ese mensaje a los jugadores. Esa es una manera de bajar de temperatura, al plantel. Pero le digo una cosa, muy organizado, muy organizado, no lo vio al Barcelona. No, no. Y además ese Atlético de Madrid pegó, Hernán, eso dio zapato, eso pegaron, levantaron. Claro que el Barça al final terminó también, debió terminar con la expulsión de fábricas y la expulsión. Y el que ganó de Arepa fue el Real Madrid. Ah, pero en cada partido le echan un jugador al adversario, el Real Madrid. Sí. No, no traes a favor del Barça, el Real Madrid es carado. Ese Atlético de Madrid, lo que pasa es que tiene ahí un sheriff. El equipo no juega bien, Hernán. No, no, yo sé. El equipo es un equipo pegapatadas en el reloj, pero jugar no juega el fútbol. Tiene un patrocinador que se llama Godín. Ese es el que enciende atrás. Uy, pero cómo da. Bueno, y los otros le contagian. Oiga, bonito el gol de Cristiano Ronaldo. Pero ¿sabe qué dijo él? Dijo, yo había hecho uno en Inglaterra también. Ah, no, perfecto. Bueno, qué bonito, muy bonito. La tranquilidad de ese muchacho, como es de humilde. Hola, pero siguen ahí. Ahora, en el gol de Messi, yo sí quiero felicitar a Messi. Ah, no, qué bien le pego. Ahora, el arquero sí que me lo empaquen. ¿Por qué? No, el arquero está cuadrando la barrera. No, al arquero le hicieron lo mismo que nos hizo Hagi en el Mundial a Córdoba. Por allá de un costado metió, Córdoba la miró, y este arquero Atlético de Madrid la vio pasar. Yo no sé, ellos esperaban qué, que fuera indirecto, que fuera. No, no, ellos estaban esperando que el árbitro pitara. ¿Y el tipo no pitó? El árbitro no, el árbitro había dicho que jugaban con el pito, y Messi se adelantó y el árbitro se la comió. No, para mí no era legal. Me cuento que no era legal. Eso lo reclamaron los jugadores del Atlético, ¿no? Creo que tenían toda la razón, como un penalti de Busqueda, una mano de Busqueda. Ah, sí. Impresionante. Con el puño la sacó, impresionante. Cómo le dan de manija y cómo ayudan. Usted abre los periódicos de Barcelona y dicen, robo del Real Madrid, abre los periódicos de Madrid, robo del Barcelona, son insoportables. Ellos se dan. Pero de todas maneras, esos dos siguen ahí. En cambio, hay que saludar a Ryan Gitz, Iván. ¿900 partidos ha jugado ese señor con la camiseta del Manchester? Ese sí, ese sí es un rendidor. Ese tipo sí es serio. ¿Sério? ¿900 partidos tienen su cuento? Que si es serio, pregúntele a la cuñada. Ah, este sí, que vente a la señora y la cuñada, hombre. En todo caso. Bueno, la cuñada está ahí en el estado. ¿Es serio? Aguanta con la señora y la cuñada. ¿Ese es serio? Lo cierto es que, hombre, pero ese Manchester City, Iván, no afloja. No, no afloja. Y el Manchester United sufrió, pero ganó. Sí, ganó. Ahí siguen apretados. A ver, en la liga, ¿no? La de España está entre los dos. Y tenemos fútbol, tenemos muchos partidos este miércoles. Va a haber jornada, va a haber buenos partidos. Argentina frente a Suiza, apenas están armando, se desarmaron los equipos. Comienza a llegar, tendremos una semana FIFA complicada. Pero no tenemos Copa Libertadores, ¿no? Messi no juega el próximo domingo en el partido del Sporting de Gijón visitando al Camp Nou. Ah, no, pero eso sí es como en los caballos, robo. Así le llaman a uno en los caballos. ¿A qué caballo le ha puesto? Al cinco, ese es robo. Es bocana. Apenas suelten, gana. No, yo creo que está bien que le den descanso a los jugadores, Iván. Pero no me gustó. Pero ese no, se supo el mensaje de Falcao. Falcao puso en el Twitter, otra vez en el Twitter, que se lo robaron, ¿no? Bueno, señor, ¿sabe qué? El tiempo terminó y la cita es para mañana, aquí, en el PUS. Mensaje para Peláez. A ver. Peláez, no comas tantas achiras. ¿Hachiras? Estás comiendo lo que no comiste durante tantos meses, cuidado. No, no, achiras, no. Comiense a acordar. Quiero comer, comí chocosuela. Chocosuela, ¿qué tal estaba? ¿Le echó picantico? No, venía con yuca. ¿Bastante colesterol o no? ¿Venía colesterosa? Ah, un día en la vida, eso no importa. Tampoco, pero aspecto. Mira, señores, precisamente es la hora del almuerzo, y mañana lo esperamos aquí, después de la una de la tarde. El pulso del fútbol caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.